La he mandado a llamar porque estoy sumamente extrañado por el contenido de su carta. No veo por qué. Simplemente no quiero tener visitas. No deseo hablar con nadie. ¿Ni con el licenciado Edmundo Serrano? Ni con él. ¿Y a qué se debe su actitud? A que quiero responder por mis delitos. ¿A poco? Me he declarado culpable y he firmado mi declaración ante testigos. Seré condenada y pasaré varios años encerrada. Por lo tanto, he decidido romper con mi pasado, con mis familiares y amistades. Quiero quitarles la obligación de venir a pasar unas horas conmigo. ¿También a su abogado? También. No quiero ser defendida. No la entiendo, señoría. Ahorita me vas a entender. ¡Quita, mi señoría! ¡Me vas a demostrar que no me tienes miedo! ¡Quieres! ¡Ves! ¡Orden! ¡Aquí! 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 ¡Para Carlitos no ha transcurrido el tiempo! ¿Cree que se fue ayer de la casa y que su papá lo va a castigar? Hasta me preguntó que si leyeron el recado que le dejó. ¿Y tú qué le dijiste, Fidelina? Que sí. Entonces, ya no hay duda de que a Carlitos no se lo robaron. Y menos que fue Paulina la que se lo llevó. Tengo que decírselo a Carlos Daniel enseguida. Abuela, yo creo que sería mejor que el propio Carlitos se lo diga. El señor Carlos Daniel puede pensar que usted se lo sugirió. Tienes razón, vieja amiga. Sí, sí, sí. Que se lo diga a su propio hijo. Que se avergüence de haber dudado tanto de Paulina. A estas hay que darles un castigo para que no anden de alborotadoras. Aquí la única alborotadera fue ese novia. Ella fue la que empezó todo. Así es yo, claro. ¿Tú cómo te has hecho? Uña y mugre de esa rodilla la defiendes, ¿verdad? Pero no es ninguna santa. Vos debes serlo. Donde no te respondió, ya en su lugar te hubiera partido la jeta. ¡A callarse! ¡A callarse! Las dos van a ir a una celda de castigo. Un momento, Ricardo. Ningunas dos. La que tiene que ir a una celda de castigo. ¡Ese novia por pravera! Así es yo, ¿verdad yo? ¿Y esta qué? No, no hace falta que la castiguen. No fue nada. Tú cállate. Aquí las que tomamos las decisiones somos nosotras. Encárgate de esa novia, Ricardo. ¡No! Si no van las dos, no va ninguna. No vamos a castigar a esta y la rodilla presumida se va a quedar tan tranquila. Aquí la que armó el relajo fue esa novia. ¡Ella fue ella! ¡Viste la llevas a la celda de castigo ahora mismo! ¿O quieres que te dé la orden el director, eh? ¿Qué habrá pasado con el doctor Álvarez? Que no llega. Estaba atendiendo un enfermo grave. Pero ya debe estar en camino, abuela. ¿Por qué no lo vuelves a llamar? Anda, nosotras nos cuidamos con Carlitos. Está bien, abuela. Mi amor, abre los ojos. Sé que no estás dormido. ¿Cómo lo sabes, bisca abuela? Porque vi que te tembraban los párpados. Si te quieres sentar, hazlo. ¡Ay, me duele! Claro, el golpe fue muy fuerte. ¿Y eso por qué también lo sabes? Por la forma en que te encontraron. Porque te fuiste, mi amor. Quería buscar a mi mamá, como oí que no iba a volver. Pero tu mamá no te dijo que te fueras con ella, ¿verdad? ¿No? Ni tampoco te mandó una carta con alguien, diciéndote que fueras a reunirte con ella. Tampoco. Oye, abuela, que venga mi mamá. Claro que va a venir, mi amor. ¿De verdad, bisca abuela? Te lo prometo. ¿Y no se va a ir nunca más? Nunca más, mi vida. Nunca más. Mira, mi amor. Tu mamá está enojada con tu papá. Pero entre tú y yo, la vamos a contentar para que regrese. ¿Eh? Me llegó esta carta, señor director. Ya usted sabe que no quiero cartitas. Es que se trata de una muy especial, señor Piña. ¿Especial? Una reclusa que no quiere recibir visitas. No puedo creerlo. Condénsase. ¿500 mil? Fue eso lo que pidió Estefanía. Dice que quiere montar casa. A este paso no le va a quedar mucho. Con tal de que no se lo administre Willy. Claro que se lo va a administrar. Lo viste a nombre de quién está el cheque. Es el colmo. Tengo entendido que usted dispuso a que se le diera el dinero a la señora Estefanía. Como siempre lo hice actuando bajo un estado emocional. Pero no me arrepiento. Después de todo, a pesar de su ambición y su irresponsabilidad, Willy parece mejor que muchos. Voy a llevarlo a la caja y después tengo que dar una vuelta por la fábrica. Verónica, dime con sinceridad, ¿qué piensas tú de mí? Es verdad, qué curioso. ¿Quién es esta Paulina Martínez? Es la del asunto de las dos hermanas gemelas. Una de ellas está en una clínica muy mal. Y dicen que la que está aquí la lesionó para ocupar su lugar. También dicen que secuestró a su hijastro. En fin, es una mujer de cuidado. ¿Ya sabe a quién me refiero, señor Piñal? Sí, ya sé. La que está defendiendo el licenciado Edmundo Serrano. Esa misma. Clemencia, que una celadora la traiga aquí, por favor. Muy bien. Me da lástima esa novia. Se la da en una celda de castigo. Pero mira qué eres tonta. ¿Acaso no se lo merece? Se puso de mal hora a molestarte. La verdad hiciste es bien en no responderle. Porque así no te pudieron meter como a ella a esa celda de castigo. Paulina, el director quiere que vayas a su oficina. ¿Y si es por la carta que le mandaste hoy? ¿Sería un milagro? Imagínate, pidiéndole que le prohíba las visitas. Bueno, vamos, que te espera. ¡Adelante! Aquí está Paulina Martínez. Sí, está bien chula esta Paulina Martínez. Acérquese. Sí, señor. La he mandado a llamar porque estoy sumamente extrañado por el contenido de su carta. No veo por qué. Simplemente no quiero tener visitas. No deseo hablar con nadie. ¿Ni con el licenciado Edmundo Serrano? Ni con él. ¿Y a qué se debe su actitud? ¿A qué quiero responder por mis delitos. ¿A poco? Me he declarado culpable. Y he firmado mi declaración ante testigos. Seré condenada. Y pasaré varios años encerrada. Por lo tanto, he decidido romper con mi pasado, con mis familiares y amistades. Quiero quitarles la obligación de venir a pasar unas horas conmigo. ¿También a su abogado? También no quiero ser defendida.